¿Qué es la oportunidad de recordar aquella triste noche de los bastones largos rodeados de estudiantes, rodeados de profesores, rodeados de investigadores? Este es un acto que realmente nos obliga a todos a reflexionar en esta comunidad que es la que hoy en día está al frente de las reflexiones de lo que es el proyecto nacional y popular. Quisiera ampliar un poco los conceptos que dice Jorge, haciéndolos un poquito más generales y diciendo un poco qué significaba también en términos políticos el golpe de Estado sobre la universidad. No sólo significó cortar este proyecto de universidad, una universidad que estaba pensada en lo social, que estaba pensada en poder transferir conocimiento a la sociedad con figuras brillantes como Sadovsky, como Rolando García, con un avance realmente importantísimo en el conocimiento que se había asentado en 10 años largos de desarrollo. No sólo significó eso, también significó todo un proyecto de despolitización del país, un proyecto que terminó con los sindicatos, un proyecto que terminó con la universidad, un proyecto que terminó con las instituciones para instalar una dictadura. En ese contexto la universidad no era otra cosa que un grupo de subversivos. Y Jorge me hizo llegar un documento en el cual no sólo se tildaban los universitarios de subversivos, sino también al CONICET mismo con la figura de Rolando y varios directores en los cuales se los miraba como elementos subversivos. Entonces esto no fue solamente el golpe de Estado sobre la ciencia y la tecnología, fue la ciencia de Estado sobre un sistema que estaba comprometido con la realidad del país. Ongalía sabía muy bien quiénes iban a ser los focos de resistencia contra su política. Esa política de despolitizar a la sociedad, de despegar a los estudiantes, a los profesores y a los investigadores de la política fracasó rotundamente. Cuatro años después en el Cordobazo estuvieron los estudiantes y los obreros bajando este proyecto que no tenía otra cosa que componentes económicos que casualmente se repiten hoy, que empezó con un 40% de devaluación, que siguió desintegrando los salarios, que terminó con aumento de tarifas y que significó traslacionalizar la economía, porque se basaba exclusivamente en el flujo de capitales externos. Cualquier comparación con la realidad actual, ustedes pueden pensar que es simplemente un fenómeno del fluctuante de la naturaleza. Pero no es así. Aquí realmente hubo una oposición, una decisión de terminar. ¿Cómo? De terminar con un proyecto de la universidad, pero un proyecto que también sabían ellos que se iban a oponer a estas políticas que terminaron finalmente en un empobrecimiento de la clase obrera, un empobrecimiento de nuestro país. Y también recordar las consecuencias nefastas que tuvo ese golpe de Estado sobre nuestros investigadores, nuestros científicos. Inauguró allí un largo 37 años de decadencia del sistema científico, con algunos destellos en la época de Alfonsín, con la restitución de cargos, aquellos profesores que habían sido sustanteados, pero con una continua sangría de personal calificado. Así asistimos, con ese primer éxodo del 66, a la pérdida de la renuncia de 1.400 profesores, el exilio de otros 400, continuó luego con la sacrienta dictadura de Videla, en el cual muchísimos se fueron al exterior por persecución política, porque no aceptaban esta situación. Y luego los éxodos económicos, los éxodos económicos en la época de la inflación, y finalmente en el 2001, cuando se produjo otra fuga masiva del cerebro. Cuatro años, 30 años que significaron perder prácticamente 50.000 profesionales calificados, universitarios, 20.000 investigadores, con coloxales formar un investigador científico por la Universidad Pública y para el Estado. Todo eso se perdió y solamente pudo ser revertido a comienzos del 2003, con una situación que fue muy clara. En el año 2004, Néstor Kirchner aumenta el 50% del salario de los investigadores, y da 1.400 becas, haciendo, revirtiendo el fenómeno que teníamos de pérdida del cerebro. En estos 12 años de recuperación del sistema científico, hemos revertido ese éxodo, han vuelto investigadores al país, las condiciones de mejorar y con salarios de dignos de infraestructura y mejoras para el sistema. Hoy en día vemos como se ha caído el poder adquisitivo de las becas de los investigadores más jóvenes. Por lo tanto, tenemos que estar alertas para no tener un quinto éxodo. Señores, tenemos que defender la Universidad Pública, la investigación y la ciencia comprometida con el Estado. ¡Aplausos!